Es un amor perfecto Tal vez porque es secreto Pero es el amor más real Que jamás había sentido No poder vivir contigo Me hace querer a todo renunciar Es un amor perfecto Sus labios saben a lo que siempre ha de nevesar Al entregarnos hay pasión pero también ternura Somos almas gemelas La relación perfecta que nunca será oficial Perfecto Secreto Te amo En silencio Así nos tocó Vivir nuestro amor Y no intentaré Cambiar el destino Voy a seguir mis noches Durmiendo en otros brazos Soñando contigo Te amo En silencio En silencio Están siendo contigo Música 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 Música